Pasear. Sí, simplemente dejar que nuestros pasos nos lleven. Es una actividad de relajación que la vida en las ciudades modernas tiende a extinguirla. El simple recordar la palabra paseo nos hará evocar nuestra infancia cuando tomados de la mano de nuestros padres salíamos a caminar los días domingo, tal vez después de ir a la iglesia o escuchar la retreta que una banda municipal tocaba en la plaza de nuestra ciudad o barrio. Esa evocación nos trae recuerdos de palomitas de maíz, de viejecitas alimentando pájaros, música de organillos, vendedores de banderas, de remolinos de cartulina, por las tardes paseos a los parques o al zoológico, quizás recuerdos de marineritos intrépidos en los botes de una laguna municipal y al atardecer el tañido de las campanas que llamaban al ángelus. Tal vez ese simple evocar nos recuerde que el paseo existe, que no todo es correr para alcanzar el colectivo o para tomar el metro. ¿Se ha fijado usted cómo cambia la actitud de la gente en los ferrocarriles subterráneos? Pareciera que todos quisieran demostrar que son personas muy importantes y que tienen mucho apuro. ¿Cómo suben a grandes zancadas las escaleras? Incluso evitando conscientemente el usar las escaleras automáticas los envuelve un súbito frenesí de apuro, apuro que muchas veces termina inconscientemente al aflorar a la superficie. Y tiene que ser así. Ya en la calle, en medio de tanta gente, no tenemos que pasar de personas importantes. Nos hacemos conscientes de que allí a nadie le importaría nuestra importancia. Además, nuestra atención es llamada desde muchos ángulos, vitrinas comerciales, grandes vidrieras en las que nos contemplamos como por casualidad, ruido de vehículos, árboles y pájaros que cantan si enfilamos por grandes alamedas o por calles residenciales. Así el hombre de hoy empieza a evocar nuevamente esa paz interior que produce el simple hecho de pasear. Es como ver con nuevos ojos las mismas calles por las que hemos pasado como bólidos en automóviles o taxis y que el smog va desmañando sus contornos. Al pasear podemos observar nuevamente la arquitectura de casas y edificios, descubrir algún viejo portón de hierro forjado, la belleza de los faroles que adornan todavía una vieja fallada, los jardines de las casas de los barrios, las enredaderas, las flores que exhalan sus perfumes. El apuro neurótico nos hace olvidar que existen esas cosas tan simples que están ahí pero que hemos olvidado mirarlas. Tratemos de recuperar el paseo y descubriremos que es una terapia tan simple que permitirá postergar la próxima visita al médico, nos hará ahorrar dinero en calmantes y hasta quizás nos aleje para siempre de tratamientos psiquiátricos. En las grandes ciudades es posible descubrir que la gente de provincia reconoce mejor los barrios y los nombres de las calles que los nativos de la metrópolis. La respuesta es muy simple, el que ha emigrado a una capital trata de conocerla primero y por eso sabe mucho más de ella que el que la recorre sin importarle por dónde va, al que sólo le importa llegar. Cuando uno pasea por una ciudad se transforma casi en un cronista de ella, sabe que en tal parte están cambiando el asfalto, que están demoliendo las viejas casonas dañadas, por el último terremoto o inundación, factores habituales en las remodelaciones de las ciudades del nuevo mundo. Sabrá que han vuelto los sorzales a los parques y que en tal plaza habrá un concierto gratuito y que hay grupos de jóvenes que han implantado el teatro callejero y la presentación de grupos que interpretan música folclórica. Sí, todo eso y mucho más lo sabrá si se decide a pasear por las calles de su ciudad. Descubrirá también que es mucho más humana de lo que imaginaba. En los paseos se descubrirá también que las nuevas generaciones, las de relevo, parecen comprender mucho mejor esta simple terapia. Gustan de paseos y caminatas, solos o en grupos. En esos inmensos conjuntos habitacionales en que se obliga a vivir a la gente en las grandes ciudades, también es posible advertirlo. En las noches se juntan en los pequeños y humildes jardines que separan a los edificios para cantar acompañados de guitarras, las canciones que les dicen algo. Tampoco resulta extraño que algún adulto les grite desde lo alto de algún edificio que mejor harían en no meter bulla e irse a sus casas a ver televisión. Ese comentario debería ser una alerta, un llamado que nos haga comprender que vivimos en un mundo enfermo por pasar gran parte de su vida sentados frente a un televisor. La vida no está en las pantallas. La vida está al aire libre. Pruebe esa simple terapia de dejar que sus pasos lo lleven por las calles y los parques. Deje vagar su mente en un estado de ocio creativo. Verá cómo su espíritu y su cuerpo se relajan.